Saludos, buenos días mi gente, ahí nos vemos a Nancy esperándome, quedamos de que a las 6 de la mañana nos íbamos a juntar y así lo hizo, ella tiene eso que es muy puntual, miren, ella está esperando que yo salga a recibirla para irnos a caminar señores, ahí viene, ahí viene, ¿cómo fue? que me deje botar que yo me la cobro, que te deje botar que tú te la cobras, sí, déjame botar que yo me la cobro, oye, ¿cómo está ella amenazándome? yo te puedo amenazar, yo te puedo hacer señores, miren ahí, a la diablita Nancy a la bomba yo te reprendo, vente a jugar conmigo ¿tú me reprendes? ¿y cómo te digo? yo soy yo señores ahí está, como ustedes la querían ver otra vez a petición Nancy caminando Nancy, una preguntita, bombón bombón ¿qué yo te diría así? ¿qué? no, ¿qué es el nombre? con su pata, pajarito ¿corazoncito? ¿qué? ¿para dónde vamos? oye, ¿cómo me hablas ella? dame una pela, mamá no, dame una pela ¿cómo que para dónde vamos? caminando, siendo ejercicio ¿siendo qué? ejercicio ejercicio para que una persona hace ejercicio para tener fuerza, ánimo ¿para tener qué? fuerza y ánimo y ánimo ¿y qué más? ¿qué me lo dice? ¿eh? ya tú puedes ver pero dime, ¿para qué? ya tú puedes ver para tener lo que lo que lo que ¿qué? pero tú no me dices ay, ay, ay ¿y qué fue? Nancy no parece loco caminando a la revés el camino es tan largo dije, caminando ahí va en un motor y no es caminando dije, caminando a la revés que hay que reprenderle la malicia reprenderlo pero tú tienes un swing mira, ve incomparable miren el swing de Nancy y ella dice que quiere correr Nancy, tú dijiste que quería un palito ¿para qué que tú quieres un palo? es que yo veo gente con palito ah, porque tú ves gente con palito ¿y para qué usan los palos? para ser así oigan que para que ay, Dios yo no soy bruto, ¿no? yo no soy bruto, ¿no? miren ahí la chupi chupi Nancy chupi chupi ya llegamos al mercado chupi 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 a mí no me digas chupi chupi tú me puedes decir así tú me ves tú si estabas para dejar a lo que no se cambian así ¿pero tú no me puedes decir chupi chupi? no, pero tú no me puedes decir así tú sí y la sexy ¿te puedo decir Nancy y la sexy? ¿eh? tú te pasa ¿no ves este pajarito? tú te pasa vamos a ver ¿qué está pasando? señores, miren alguien me preguntó ¿qué es esto? ¿cómo le llaman a esto? esto es aquí ¿cómo le llaman a esto por aquí? el mercado este es el mercado de la purga aquí hay que funcionar el mercado de la purga ustedes saben que está cerrado por la cuarentena, ¿verdad? está todo cerrado pero aquí muchas personas lo cogen para hacer ejercicio para caminar miren esto es aquí estamos unos cuantos kilómetros donde vive Nancy la bombón la mirada que ya me da yo quiero verte corriendo a ver si es verdad que tú eres una dura así no es bombón ¿y cómo es? no es así y rodillándome ¿arrodillándome? no te doy un muchacho no me lo diga ¿por qué no es así que se camina? no es así no es así que se corre no es así que se corre ¿y cómo que se corre? no no, no, no más de rodilla yo no soy una bebé ¿que tú no eres una bebé? no es así que no es de rodilla que se camina que se corre no es así que se corre no es así que se corre mira todo lo que vamos a hacer va a ponernos fuerte bombón vamos a coger dos piedras grandes ay no claro tú a mí no me va a matar ¿para qué se ponga para ti? no es así que se corre así porque tú eres hombre ¿qué haces? tú eres fuerte no sí, yo soy fuerte tú tomas leche todos los días la leche tengo que comprar leche y beber así diache, pero tú no eres fácil fácil no tú tengo que ser fácil ¿cuántos días que yo no compro? una dragona ¿y cuándo fue que yo te compré la última leche? dragona todo lo que era una dragona por una dragona pero mira la carita ahí tenemos la dragona nancy mujer que come eso dios mío y ella quiere leche te va a comprar un biberón te gustaría enviar una leche que tú andas con tu porque pero porque bombón y la mirada que me da ella mire la chalupa asesina te va a poner a ti porque tú no asesinas mira la mirada que tú me das hay señores veamos a nancy seguimos 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 ahí está la corazoncito que va a decir ay cómo está ella yo voy a ver si es verdad que todo una dura te quiero ver corriendo va a correr mire señores esto es bastante esto es muy amplio yo creo que esto tiene que tener más de tres kilómetros solo solo dentro del mercado nancy todo lo que estaban diciendo con la otra en la otra caminata que hicimos es que mira roberto se está ahogando y nancy va igualita y yo claro porque yo tenía la lengua afuera no digo yo nací que tenía la lengua afuera tú sabes cómo yo voy a hacer para que tú camines para que tú corras te voy a poner a a don tutos y caminar corriendo así no me miente ese hombre la gente dice que quiere ese hombre quien es ese yo me miente ese hombre para que no pase mi pierna ese que quiere para ti ese que quiere no, tutos no tiene mujer no, no y que la mujer de tutos es llamada tuta no es verdad no, no tiene, no es amiga mía ajá, ¿cómo es llamada tuta? la conoce que no no, tú la conoces ese hombre que ya, déjame estar déjame tu blanco que tuto soltero no, tú sabes que él tiene la ley y si no había tenido la ley, ¿qué tú haces? tampoco no, yo no me meto no, yo no me meto yo no me meto te sale, ¿verdad? no, yo no me meto, tú seré yo loca bueno no importa no importa vamos, aquí comienza aquí comienza dale dale así que da la vuelta, ¿tú no sabes, no? y por qué aquí, aquí aquí explícame ven yo no entiendo esto ¿Ani tiene miedo? no, yo no me voy a caminar aquí por ver nada así que da la vuelta así que da la vuelta así sí es bueno, ¿verdad? tú no sabes, no? pero mira que y así que tú estás corriendo tienes que bajar allá tigerasa tienes que bajar hasta allí tú no sabes, ¿no? ay de allá sin parar sin parar sin parar sigue sigue sí, ¿y tú vas? oye, tío, papá, no me andai porque tú me lo haces sigue, sigue, vamos no te pares no te pares, radio ven, prepara, va sigue ay, Dios ay, Dios sigue, sigue sigue, sigue sigue, sigue sigue, sigue ¿cómo me explica ella? la en vivo pero ve, ¿ya se cansó? ven ay, no sigue porque yo estoy un palo tú no eres un palo pero sigue vamos, mira conmigo vamos con los dos juntos vamos, vamos vamos yo le voy a contando la vuelta cuando tú bajes cuando tú bajes cuando tú bajes va una una ahí va una vamos sigue, sigue, vamos sin cansarte que tú puedes, tú puedes sigue sigue, que ya va una vuelta ya sigue, va una vamos a dar 150 vueltas vamos va una vamos sigue vamos, vamos, vamos eso es salud eso es salud vamos una y media ya ¿cómo que ya? ya una vuelta y media no puedo más no puedes más vamos a seguir vamos a darle la vuelta dos veces y me cago otra vez sí, sí yo la voy a dar vamos 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 jevita ay, que cansada vamos, vamos vamos sí, para que haya un asiento tú puedes, tú puedes yo sé que yo sé que tú sientes amor mira, a ver para dónde vaya para los morenos ven por aquí ven por aquí mira mira como se fue andando con nosotros y nos dejó botar, ¿verdad? ¿eh? hoy yo no te van a caer señor, una sola vuelta de una así, vea también una sola y ya está cansado también una sola mata a las mujeres dale, dale, dale vamos otra vez vamos a darle la vuelta dos veces te voy a dar la vuelta no te voy a dar la vuelta sin parar sin parar no ningún doble de ninguna loca mira como me habla ella a su instructor yo soy el instructor no ¿qué es lo que yo soy? ¿quién es el instructor tuyo? ¿eh? ¿está cansada? te voy a llevar te voy a considerar vamos al pasito entonces así como yo vamos al pasito dale dale ay ay tú no da tú no da tú no da tú no da ay no ay no ay no ay no que lenta es Nancy yo no estoy lenta ay Dios yo no estoy lenta por eso que la gente te dice que todo es una cua 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 tú 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 jajaja ¿por qué tú me dices jajaja? es la gente viene Nancy vamos a salir adelante para que ella piense que nosotros caminamos con ella ven 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 vamos a salir adelante para que ella piense que dimos dos vueltas ven Junchi ven ven tú ve que tú no te has llevado de mí ven vamos a salir adelante no te lo vas a creer que venga camina adelante camina adelante y le vamos a decir mira veníamos atrás de ti y te alcanzamos tú lo vas a decir oíste ¿cómo te lo vas a decir? ¿eh? está sudado mira te voy a comprar un sudador uno como un yaque así para que suda y queme la grasa para que esos chichos bajen ¿eh? ¿eh? yo pensaba que tú me ibas a dejar y bastarme ¿eh? tú no sabes ¿no? es lo que yo pero tú no sabes ¿no? ay Dios dile nazi nosotros veníamos detrás de ti dile 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 oye oye nazi ve ya te lo conté no por ahí ¿que es donde quedaste tú y la fe? ¿quién que quedó en la fe? tú pues quedas así nazi agarra una mesa de esa ya me lleva la talla entre los dos ven 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 allá por aquí ay no estoy loca señores no da para nada nazi ¿eh? que tú sabes que yo yo sé que sí tú eres una tigueraza yo soy león aquí está el instructor de nazi que se está ejercitando ella dice que se quiere poner sexi para don tuto ¿para qué? se está poniendo sexi para los tigres ¿verdad? bueno ahora son las 6 con 35 minutos de la mañana seguimos en el recorrido que hacemos con nazi este recorrido si le gusta podremos repetirlo otra vez si no le gustó usted deja su comentario y lo eliminamos si más de si más de tres personas dicen que no le gusta el ejercicio de nazi lo suspendemos y seguimos con otra sección dime nazi ¿estás cortando el paso tu tigueraza? vamos vamos a darle 150 vueltas más aquí y lo que más ponen yo que te guayate te guayate te guayate tú te guayate tú ¿tú? para que no le voy a dar ¿cuántas guayate tú vas a dar? yo no sé se viene un perro ya no se ven así bebiendo vamos vamos a hacer sube sube nancy sube que tú puedes leona sube leona sube leona sube leona así mismo va a la mitad de una vuelta vamos falta falta y ese que la bombón con la bombón y esa es la tigre rasa dale vamos doma doma te dejo voy solo entonces tú va sígueme sígueme sigue yo voy contigo que yo no de la vuelta redonda así que sigue como que no no vamos así mismo sin parar sin parar sin parar dale oye que ya no que tú eres de hierro para y voy a seguir yo 150 151 sienta 250 250 y cuando yo dije cuando yo dije no pero cuando yo dije de menos 200 cuantas 250 y tú cuando dices dos 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 sí me ha engañado hay que cobrito jejeje tú diste dos y yo di 250 yo me di yo tigre rasa tigre rasa tu eres tuyo no es de ninguna y cuántas tú diste probamos no te pares ya se decidió nancy otra vez jeje se decidió dale 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 va una va una va una tiene que dar 200 más sí sí una van dos te faltan 200 ya sí van dos y media van doy un chin doy un chin jeje jeje todo es un bolso todo es japon que nadie me va a poner y eso brasote de nancy dale 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 un chin ya lo voy a decir por aquí sí lo digo cuánta vuelta tú diste Nos fuimos Vámonos